Naufragios, así se llama la nueva serie documental que desde este domingo emitirá nuestro canal. Se trata de cuatro hundimientos ocurridos en las costas chilenas, historias narradas por los descendientes de los protagonistas. Todo esto bajo la dirección de Tebo Díaz. Él es Vicente Segers, su bisabuelo del mismo nombre, fue uno de los sobrevivientes del combate naval de Iquique. Su testimonio es uno de los varios que dan vida a la nueva serie documental de UCB Televisión, Naufragios, un trabajo dedicado a cuatro de los hundimientos más emblemáticos ocurridos en nuestro país en los siglos XIX y XX. Siempre llevamos este orgullo en la sangre, pero a propósito de esto quizás nadie me había inyectado energía como para poder hablar de mis abuelos. Descubrir la historia marítima del país, los secretos que esconde nuestro mar, son algunos de los objetivos de esta serie que podrá ver desde este domingo y todos los domingos de septiembre a las 20.30 horas. Son cuatro los relatos contados desde la perspectiva de los descendientes de los sobrevivientes de naufragios como el de la Esmeralda. Con la dirección del cineasta Tebo Díaz, también descubrirá la historia tras el hundimiento de La Oriental, el Dresden y el Endurance, en capítulos muy precisos en términos históricos. Cada capítulo tuvo, digamos, su referente claro en relación a libros que se escribieron sobre el tema. Estos guiones fueron leídos por estos historiadores, quienes nos visaron cualquier error histórico que hubiese en el texto. Una mezcla de historia y ficción que tomó más de siete meses de investigación. Cada capítulo dura 45 minutos con relatos dramáticos, profundos, narrados por el escritor Antonio Gil, y que usted podrá disfrutar desde este domingo a las 20.30 horas por las pantallas de UCB Televisión.